El debate donde participarán los candidatos a prefectos del Oro será el jueves 7 de marzo a las 5 de la tarde en el Auditorio de la Universidad Técnica de Machala. Y para los alcaldes, la fecha es el jueves 14 de marzo a las 5 de la tarde en el mismo lugar. Para debatir tendrán algunos reglamentos. En el reglamento ustedes van a hallar en qué va a consistir el debate. Va a haber una propuesta de campaña con 3 minutos, una pregunta sobre el sistema vial de 2 minutos, salud y educación 2 minutos, turismo y cultura 2 minutos, medio ambiente 2 minutos. Les vamos a entregar a ustedes para que conozcan. Solo hay un cambio aquí. Como era en el Coliseo se iban a dar 100 pases para cada movimiento, cada partido. Acá en el Auditorio se van a dar 50 pases, aparte la prensa se va a acreditar, vamos a tener resguardo policial, militar, se van a dar todas las condiciones y garantías. Los organizadores impedirán el pase de personas que vayan con pancartas, banderas, megáfonos, tambores y equipos de sonidos. Los simpatizantes deberán solo utilizar las camisetas del partido. Esto no es una tarea que beneficia al Colegio de Periodistas, sino a la sociedad toda. Nosotros debemos ser el nexo, el vínculo entre los candidatos y la sociedad, que la comunidad machaleña llorense conozca las propuestas de nuestros candidatos y saber elegir bien. El evento tendrá la duración de dos horas. Pienso que el compañero presidente del colegio tiene que hacer una pequeña reunión de trabajo antes del día indicado para, más que todo, afinar a los medios de comunicación y hacer un reglamento exclusivo para los medios de comunicación o por lo menos algún tipo de guía. Todos tenemos inquietudes para preguntar a los candidatos y no quisiéramos que nadie se quede sin la posibilidad de formular por lo menos una sola pregunta. Y si garantizamos la presencia de todos los candidatos, será importante sobre todo porque el principal beneficiado va a ser, en este caso, van a ser los ciudadanos. Cada uno de ellos que son los que se van a informar y a partir de allí poder ejercer un voto responsable. Cleber Aguilar indicó que hasta el momento todos los candidatos, tanto como prefectos y alcaldes, han confirmado su asistencia.